esto es lo que te perdiste en super like lina tejero habló de la posibilidad de tener hijos y aunque la actriz no se negó aseguró que en este momento de su vida no lo tienen planes sin embargo manifestó su deseo de serlo en unos tres o cinco años noticia que emocionó a sus seguidores Shakira volvió a dejar sin aliento a sus seguidores en todo el mundo luego de lucir un sensual atuendo la cantante dejó ver el vestuario con el que aparecerá en el video musical de su colaboración con los Black Eyed Peas unas medias de malla y un pelo suelto y rebelde sin duda la combinación perfecta de la barranquillera que con 43 años enamora a sus fanáticos Silvestre Dangón le reveló a la presentadora de super like Valery Domínguez su deseo de navidad el artista vallenato confesó que pedirá que llegue pronto la vacuna para el COVID-19 pues abro comillas hay un pueblo sediento y cansado de tanto contagio cierro comillas bebé a bordo Andrea Valdiris era mamá por segunda vez la bailarina dio la noticia de una forma muy original mostrando todas las pruebas de embarazo que se hizo y aunque hasta ahora su más reciente pareja el cantante Lobo y León no se ha pronunciado por el embarazo la barranquillera se ha dejado ver muy feliz por la llegada del nuevo integrante de su familia la cantante Karol G se robó todos los elogios al sorprender a sus seguidores bailando al ritmo de su más reciente éxito musical Bichota la artista hace atractivos movimientos de cadera para retar a sus fanáticos a realizar dicha coreografía en la plataforma de Tik Tok suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita de notificaciones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!